¡Soy Querida Villanueva! ¡H 우�! ¡Nosotros somos los Anónimos! ¡Anónimos! Ahí ya empezó a grabar el enderezco porque es que no estamos parando donde no es. La referencia de la mitad es el letrero que está ahí. Entonces usted se para aquí al lado del letrero aquí y yo me paro aquí al lado del... Bueno, pero esto no va a salir en el video, ¿cierto? No, yo lo he visto. Bueno, entonces empezámoslo otra vez, espera, entonces yo me acuerdo. A veces ya se apuleta así como cuando no entra, ¿eh? Hasta aquí. ¿Así también? ¿Así está bien? ¿Acuándo? Yo te lo he visto, yo lo he visto. ¿Me paro aquí? ¿Me paro entonces aquí? Bueno, ya, ya, listo. ¿Ya ves? Yo entro así como... ¿Entra ahí? ¿Cómo va a que este video así? No, pero es que eso yo ya lo dije y usted si no es original. Pero, pero, entonces, ¿para qué nos decís? La idea es que nos conmongan, que en el aire... Bueno, si es que yo ahorita en delante se está medio que me parara de otra manera. Bueno, ya se cae. Bueno, ahora sí empecemos con el informativo de Anonymous Villanueva. Nosotros somos, nosotros somos muy, muy bravos, o sea que no intenten saber quiénes somos. Porque nosotros, por más que intenten, nosotros tenemos la oculta de la identidad. Nadie, nadie, pero nadie, nadie va a saber que venimos de tu viejo, eso sí le tengo de una vez. Entonces, nosotros lo que pretendemos en este video es esto, en lugar de dar, pues, ventesiones como un comunicado, pero pues... No, esto no es un comunicado, es una vacía, una vacía para toda esa parranda de estortolados, que se la pasan peleando de una vez que dice a Juana y los otros que parecen perros y gatos. Ustedes son bien cientos, también peleando por unas bodas que no sirven para un ciento, porque es que lo que van a terminar haciendo es en la jeta, ¿cierto? En la jeta, y ahí sí nos lo volvamos de lo correcto para los que amanequen por ahí con los ojos toqueados, porque... Sí, sí. Como, y si son bolas, echándose en vaina, vaya y toca, van a terminar agarrados y andando en la jeta, ¿cierto? Va a tocar llamarles al padre Paquito a ver si vuelve a solucionar esa vaina, porque ese joder que Chive ya hace falta. Así fue así, quién sabe cuánto tiempo, y ya otra vez empezó la marica aquí en Villanueva. Digo, sí. Yo por ahí tengo el número del viejito, toca llamarlo antes de que, de que otros los llamen, de que otros los llamen. Pues si no, pues nos va a tocar, nosotros los anónimos, ¿cierto? Pues si no, pues, o llamamos a don Alberto Torón Sargento. No, él se manda a poner un hijo de puta muro en la mitad del parque, para que no vienen de un lado para el otro. Y ahí sí, como va a ser Roberto Barón, entonces, para venderle a los otros pueblos. Pues ahí, quizás, toca montar una moneda extranjera, ¿no? Para eso no más, para querer en la jeta ahí. Y ahí sí, claro, de cultura ni qué puta. Ahí sí, estaba diciendo que le estaban burlando a los villanueves, porque nosotros hablamos así. Pero, si ven que se ganan en la jeta por tortolas, ahí sí que se les van a burlar más. Eso sí es motivo de dar risa. No, y es que él dice, Juan, no me da la jeta para saber si está buena o no está buena para echarle los perros. Sí, pues yo me la imagino siempre, así como cuando uno se la imagina, yo me la imagino que tiene que estar muy buena, porque es que todo el mundo anda a la pata de ella, pero yo me la imagino que tiene que estar muy buena. Y lo que más da risa es que hacen otros hasta otro lado, por allá, en los lados de la costa, y otros bichitos por ahí, todos le comentan y todos dándole importancia, lo que hacen es como darle más importancia, ¿cierto? Sí, ya como para decir, resumir y no cansarlas a ustedes, porque yo ya que ustedes, como ni para recargar, tienen una mierda, porque eso la telefonía, y tal, y ahora que enviamos, y ustedes ni recargan ni nada, pues les dejamos un mensaje. Dejen de ser tan bichitos, eso sí primero que todo, dejen de ser tan bichitos y tan tortos, y de estar echándose en ajices, así como decía mi mamá, echándose en ajices para allá y para acá. Así es lo que pasa, sí, porque es que no, que si no van a terminar tan bien en la jeta, la idea es mejor trabajar entre dos y empujar para el mismo lado para que, y ya no va a salir adelante, y si seguimos aquí peleando, vamos a seguir dándonos en la jeta y el pueblo va a quedar atrasado, entonces, reguemos a ver si hacemos las cosas bien y nos ponemos de acuerdo. Es que hay muchas, muchas cosas más importantes que estar hablando mierda, o sea, uno puede ser que hable mierda, pero al menos va a ser por ahí medio, que la gente abra la jeta para ahí para, para ganar un rato de lo que uno hace, pero no estar ganando el culo de otro, pero es nomás como para bañarlo y eso, eso sí, yo lo veo muchísimo, lo veo, eso sí, yo no, yo no comparto eso. Bueno, ya compadre, yo creo que eso ya entendieron, ya es un tema, ya vamos, es que no entiendo esto y ya... Mañana entonces esto, nos vamos a las siete para, para ese paro o... Yo, 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 yo le digo, es que me enseñan a tener los grados, entonces yo le caigo después de las diez, ¿no? Pero vamos decir eso, toca que llegue ya porque, si no, mejor te chupo la parte de todo para allá, nos vamos, nos vamos. Vamos, 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 entonces ahí salimos. En serio, yo me toqué irme por el hijo puta sombrero para saber quién es quién. Y... Oye maestres, ¿y por qué ustedes se parecen como yo? Por... No serán turmas, porque no es que somos anónimos del Villanueva. Oye, pero maestres, que es la misma gata, la misma saha negra, ¿yo puedo tocarlo? ¿Como el sol Villanueva? No, el sol Villanueva, es una moneda diferente.